Como seguro ya sabes, han pasado más de 75 millones de años desde que se extinguió el último dinosaurio, y sin embargo aún quedan descendientes en la actualidad, los cuales son en su mayoría dinosaurios avianos, conocidos como aves. No obstante hubo diversos tipos de estos animales que sí se extinguieron, pero gracias a los museos, los libros, las producciones cinematográficas y los juguetes, siguen despertando la curiosidad entre las personas, ocupando importantes espacios en la cultura popular. Al día de hoy estas especies que eran de gran tamaño, con características excéntricas, algunas con escamas, filosos dientes, y muchísimas más cualidades, podrían según los científicos haber cambiado de una manera muy drástica. Brielle Russell, geólogo y paleontólogo de descendencia estadounidense canadiense, es uno de los expertos que se les debe gran parte de los conocimientos sobre estos reptiles, ya que con la hipótesis planteada por él y su compañero Seguin, denominada como Dinosauride, podrían suponer como sería uno de estos reptiles en la actualidad. Esta nomenclatura científica hace referencia a la especie de dinosaurios antropomórficos e inteligentes, que según Russell, podría haber poblado el planeta en el caso de que los dinosaurios no se hubiesen extinguido. El Dinosauride sería el equivalente reptiliano del Homo sapiens, un ser bípedo desarrollado intelectualmente, capaz de crear herramientas para manipular su entorno y con un sistema comunicativo muy desarrollado, palabras del medio especializado Red Historia. La teoría evolutiva del científico, se basa en la afirmación de que la especie de dinosaurio Trondon, que vivió a finales del Cretácico Superior, el cual poseía un cerebro muy grande a comparación con su tamaño corporal, le hubiera permitido evolucionar a tal punto de parecerse a los llamados reptiloides. El científico llegó a tales conclusiones, porque cuando examinó el cráneo del dinosaurio, que aunque poseía un coeficiente inferior a otros de la misma estirpe, tenía una caja cerebral seis veces más grande que otros dinosaurios, por lo que de haber seguido evolucionando su cráneo, podría haber llegado a medir 1.100 milímetros cúbicos, un tamaño comparable al del ser humano. Su apariencia gracias al desarrollo de su cerebro, hubiese adquirido una postura recta, el acortamiento del cuello y ya no necesitaría la cola para equilibrarse, perdiéndola como otras de sus características. Para soportar la nueva posición, el tobillo bajaría, y el pie se volvería más largo y plano. También los ojos grandes y tres dedos en cada mano, podrían haberle otorgado la habilidad de fabricación de diversas herramientas y la estructuración de un lenguaje, para nada despreciables. Dada la estrecha relación del trodon con dinosaurios emplumados como el Velociraptor y sus parientes, hubiera sido probable que el Dinosauride presentara plumaje, pero algo diferente al de las aves actuales, y más cercano al que se conoce, por ejemplo, de fósiles de Beipiosaurus, un pariente de los raptores. Por otro lado expertos en paleontología, alegan que la hipótesis podría ser solo un tema especulativo, por lo que no se puede dar por hecho una teoría oficial. Además se hace énfasis en la fecha en que Russell planteó su experimento en el año 1982, y que los conceptos paleontólogos y evolutivos se han modernizado, gracias a descubrimientos en la genética y hallazgos en el registro fósil. El ejercicio planteado por Russell en los años 80 es una especulación, nada que ver con una hipótesis, ley o teoría científica que pueda tomarse como un trabajo científico estricto y riguroso. Este ejercicio puede ser interesante en un planteamiento bajo el concepto de convergencia adaptativa, pero de ningún modo sería una transformación de Trodon a un dinohumanoide, claro Pellegrin, profesor de la Universidad del Valle y doctor en paleontología. También, señaló que no es posible hablar sobre un grupo biológico tan amplio como lo fueron los dinosaurios, a partir de la gran capacidad cerebral de Trodon, que es solo un género. Concluyendo que no se pueden confundir las especulaciones científicas con las hipótesis de trabajo en ciencia, que son lo más serio que hay. ¿Y tú, crees que pudo haberse desarrollado esta especie de dinosaurios, o por el contrario crees más en los métodos científicos? Házmelo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte, dejar tu like, nos vemos en el próximo video, amigo.